Quiero soñar en tu regazo Y despertar entre tus brazos Quiero vivir entre tus sueños Y despertar mientras tú duermes Poder mirar con ternura Ese candor de tus mejillas Poder llorar de alegría Al ver el sol en mi ventana Quiero cantar y que en mi canto Llegué a ti con un sursurro Quiero escribir versos muy tiernos Junto a ti cada mañana Poder decir sin temores Te quiero amor Eres mi vida Toma mi mano Te propongo A recorrer nuevos caminos Te quiero amor Quiero creer que el mañana Será mejor para los niños Quiero contar contigo amor Para formar ese camino Poder mirar por horizontes De cielo azul y campos verdes Poder llorar de alegría Al ver la flor en nuestra tierra Poder llorar de alegría Poder llorar de alegría Al ver el sol en nuestra tierra Poder llorar de alegría Al ver la flor en nuestra tierra Poder llorar de alegría Gracias por ver el video